Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro nuevo video en nuestro canal Huerto de la Independencia. Ahora les voy a mostrar ya como están los semilleros y también voy a trasplantar el rábano y a sembrar unos cebollines hoy. Miren ya, este es el rábano que ya está listo para trasplantar ya. Ya miren el tamaño que tiene, ya este se puede trasplantar. La lechuga todavía está pequeñita y la acerga también está todavía pequeña, le faltan unos días todavía. Entonces ahora lo que voy a hacer es trasplantar el rábano para este cantero para acá. Lo primero que voy a hacer es regar el cantero para poder sembrar mejor las plantas. También quiero sembrar unos cebollines hoy. Vamos a ver si nos da tiempo. Vamos a ir cogiendo del semillero las matitas más grandes. Ya como estas, que ya están. Vamos a abrir el huequito. Que esté un poquito profundo el hueco. Y entonces vamos a sembrar. Más o menos un pie de distancia. Gracias. 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 Vamos cogiendo ya las matitas estas más grandes. Y las vamos a ir sembrando ya en el cantero ya. Más o menos a un pie de distancia. Suave para no lastimar las plantillas Y ya como quedó sembrada las matigues Hicimos un cantero entonces de rábano Y entonces ahora voy a sembrar el cebollín Les voy a enseñar como se siembra el cebollín Ahora ya lo voy a sembrar junto con una cebollita Que tengo sembrada aquí en esta macera Y ya está en grandecita Aquí mismo vamos a sembrar el cebollín Este es el cebollín Entonces para sembrar el cebollín Lo primero que tenemos que hacer es picarle las hojitas Nada más sembrar lo que es el cebollín Este es el cebollín Y ahora voy a sembrar esta parte nada más Ahora les voy a enseñar Aquí tienen unas tijeras mejor Esta es la parte que vamos a sembrar Ya ven que linda quedaron Miren ya aquí sembré el cebollín también Estas son cebollín Miren el ají que bonito está Estas son las posturitas de tomate Que aquel día les enseñé con un tomate Que no tiene que estar cerca la semilla Fue con un tomate normal De los que compramos para comer Y entonces ya estas son las semillitas Bueno ahora nos estamos despidiendo ya Nos vemos en otros videos que seguíamos haciendo aquí Recuerden suscribirse, darle like Y nos vemos prontico Chao Chau 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 Chau